No parece que hayas encontrado tantos cajete huevos, nos hemos encontrado doce. En la época es triste, sí. Hemos encontrado doce de cien, no teníamos nada, hace cuatro capítulos atrás no teníamos nada. Y aparte, ¿por qué le parece interesante hasta los CD? En todo caso. Ya, entonces ya hicimos esa cosa. Ya derrotamos a Groundman. Ahora ya derrotamos a Groundman y ahora se nos abrió el paso a Tenguman y a Magicman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaman and Bass, yo soy el Megaman y me compadre en Bass. No, yo quiero ser Magicman. Ya, tenemos que crear un drill. ¿Contra quién vamos? Tengo drill contra drill. Entonces... Tenguman. El nivel que a todo el mundo le carga. Pero que la música es espectacular. Sí. Como rica. Tenguman. No te fontes el juego. Tengo que poner en la música del nivel de Tenguman. Maldita sección auto. Autoscroller. ¡Ahhh! ¡Las nubes! ¡Noooo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me caí huevon. ¿O...? Mira, toma, toma ¿Hay algún arma buena contra las nubes? Eh... ¿Barn? Eh... ¿Wave Barn, tal vez? No sé, no se me ocurre nada ¿Sí? ¡Buena! Esa fue una solución bastante sencilla, un problema que impuse yo Voy a ganar un salto Uh... Voy a ganar este salto ¡Ah, morí! ¿Sí? Au, 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 au Ay, 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 ay Esta es la segunda sección que hace ragequitear a la gente La primera es la de Barnerman Sí, todo el nivel de Barnerman Claro, el nivel de Barnerman es ragequiteable Ok Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! Gracias por la vida extra Y ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Salta! ¡Oh! Bien Tira la search ahí Ok Ven, per... Ven, per... Ven, per... ¡Ven, perro estúpido! ¡Ven! ¡Ven, perro estúpido! ¡Ven, perro estúpido! ¡Ven, jajajaja! Creo que salta y... cae girando... ¡Puta la hueá! Oh, creí que había un CD arriba, ¿eh? ¡Perro estúpido! ¡Perro estúpido! Es lo único que hubo eso ¡Purre! ¡Está en el globo! ¡Es la chucha! Ya, esto es lo que vamos a rellenar si me piso Si nos piso ¿La hueá está bien? Pero esas espinas no están bien No, esas espinas están bien... No... ¡Ups! No, no, no... ¡Uy! ¡Uy! ¡Los pequeños tengo! Ok, a ver... ¡No lo vi! ¡Yo tampoco lo vi! ¡Me quedó dos veces, hueón! ¡No! ¡Uff! ¡Qué suerte, hueón! ¡Gracias! ¡Gracias, guión! ¡Jajaja! ¡No dar, moro! ¡Jajaja! El guión dijo, no vas a morir aquí Esta no es la escena en la que yo me muero La siguiente es más probable, hueón ¡Jajaja! ¡Claro! A ver... ¡Va! Entonces... Salto... ¡Ahí! ¿No tenemos que equipar estas cosas o sí? ¿No? ¡No! ¡Sí tenemos que equiparlas! ¡Oh! ¡Creí que no había que hacerlo! Pero por lo menos... ...el Energy... ...van a ser equipados todos Sí Entonces las que están por arriba se equipan solas ...las que están por abajo... No, no... ¡Jajaja! Eso es fácil de recordar Pero siento que no debería estar de este lado... ¡Un CD! 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 ¡Pinche cañón! ¡Muérete! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Oh! El... El Shock Absorption ¡Se fue! Sí Eran esquinas del Shock Absorber ¡Ah! ¡Más nubes! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Arde del infierno! ¡Tírala para arriba con la chucha! ¡Tírala una... ...remote bomb nomás! ¡A un drill! ¡Muérete! No me gusta eso amigo No, a mí tampoco ¡Pero bueno! ¿Puedes manejarla de reboot por si acaso? Sí sé No sé que puedo hacerlo El tema es que soy estúpido Hay que haber algo acá ¡No! Ni ánimo No sé si cómo andan ¡Sigamos adelante! ¡Un dragón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que viejo! ¡Aaah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡AH! ¡MACHE TU FADE! ¡Lo hace fue de miedo! ¡Noooo huevón! ¡Nooo que susto! ¡Ugieron a mi mami! Madre mía Willy ¡Me cagué del susto! ¡Listo! ¡Y tiene matcha! ¡Venga, que están al nivel de Warner Man! ¡Va encima! ¡Ah, volvió! ¡Fuera! ¡Volvió! Los calaveritas... ¿Se mueren? No se mueren. Tiene que ver la espalda. ¡Backslash! Backshot Headshot ¡Headshaker! ¡Bueno! ¡LOS TELYS! ¡Es el regreso del Teli! ¡Chiquitos son más peligrosos! ¡En tamaño compacto de bolsillo para su conveniencia! ¡Mira cómo este nivel nos hace gastar estas bombas necesarias para derrotar a Tenguman Contra los enemigos que se parecen a Tenguman No, si me a Tenguman es el... se llama Trill ¿No? ¿Verdad? ¡Soy todo! Ahora han decidido... Ah, creí que... ...entra el viento para llegar ahí No me quiero arriesgar ¡Pinches Teli, hueón! ¡Los odio! ¡Esa es caleta! Tranquilo, no es un dragón gigante que está descabezado que lo está consiguiendo ¡Ah, cañones! ¡Pinches Teli! Ya sé que disparame... ¡No! ¡No! ¡Me quería hacer nafayus! ¡Pinches Teli! ¡Pinches Teli! ¡Pinches Teli! ¡Pinches Teli! ¡Pinches Teli! Ya ni siquiera pierdo el tiempo con el Drunk Julio mío ¡Eh! ¡Pero lo esquivó! ¡Cómo lo esquiva, bro! Bendito seas chato, soy... ¡Ay! ¿Cómo se llama esto más? ¡Puta la hueá rompí! ¡Muérete, METOR! Sé que no se llama METOR acá, son los... Son los METs, no más ¿O METAL? No, pues son los METs en los Batman Networks son los METAL ¿Qué es el hueón? ¡No! ¡Bueno! ¡Otra vez! ¡Vuelta! 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 ¿No lo había? Eso quiere haber... Si ¡Yeeey! ¡Qué entiende! Ya igual... Tengo... Es super fácil con el Drill... Si, el Drill... El problema es que... Hay que llegar primero Si, si ¿Cachai? Si ese es el verdadero problema Y ahí viene el DRAGON, ¿no? jajajaja pero creo que si debería echarme ese siento tecker pero si voy a ocupar a Hispanos voy a ocupar el muro si pero para que como que para que, mientras me estás tirando para atras si pero de peligro y hay el ehmet que se cayo y hay esos peligros, pero ya de y el ehmeto de reforzado tío ¡A ver, a él lo hicimos tan bien! ¿Por qué fallamos tanto ahora? No sé... Tiene que ser dividido en dos partes, casi seguro eso, pero... Ya vamos a llegar, ¿no? ¿Seguro? Sí. A donde que moramos en el... justo aquí, güey. ¡El Tino Teddy, güey! ¿Es el cuarto del jefe, cierto? No. Ah, verdad. Verdad que es cuando moriste antes. Sí. Y el jefe que no sabía, el jefe que no sabía ni nada, güey. Pon un cubo de hielo nomás. Creí que podía, güey. Puta la buena, ya. Bueno, gente. Eeeh... Ese fue Tenguman. El intento uno. Jajajaja. Una célula próxima para ver Tenguman. El intento dos. Maldito dragón, güey. No odio. Y ahora no lo podemos ignorar nomás, güey. He hecho comprado 8 capsules. Jajajaja. Buen idea. Por favor. Chau. 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 Gracias por ver el video.